A una de la tarde, seis minutos, Noticias Caracol, Escaribe. En la cárcel deberá permanecer por 37 años Levit de Rúa, conocido como la bestia del matadero. Un juez lo condenó por la violación de una menor de edad venezolana. Margarita Ariza, ¿qué otros procesos se adelantan contra este hombre? Alejandra y Televidente son otros siete procesos los que deberá enfrentar Levit Rúa por violación en hechos ocurridos en los departamentos de Cesar y Atlántico. Algunos de los casos es el de Gabriela Romero, una estudiante del SENA quien también asesinó. Y también otra de las víctimas es una joven residente en el municipio de Ponerera quien se salvó de morir a manos de este violador en serie. La furia al escuchar de parte de un juez que había sido condenado a 37 años de prisión la descargó Levit Rúa contra uno de los periodistas que cubría la audiencia. El llamado monstruo de la sexta entrada por el lugar hasta donde llevaba a sus víctimas dice la Fiscalía recibió un castigo ejemplar por violación a una menor de edad en 2017. A él se le condena por el delito de acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado. Son siete procesos más los que se le siguen a este hombre por violación. Desde cuando el indiciado, bueno ya hoy condenado, salía en permisos de 72 horas cuando estaba pagando la primera condena de 14 años. La víctima en ese entonces fue esta mujer, a quien Levit Rúa llevó hasta un lote baldío para abusar de ella. Yo logro escaparme varias veces de él. La primera, había un hueco en el lugar, había un hueco, nos caímos. Él se levantó rápidamente y me cogió por el cabello y me tumba. Dice que salvó su vida porque él la creyó muerta después de la golpiza que le propinó. Yo duré como 12 días en la clínica para que se me cincharan los hematomas. También deberá responder por la desaparición, violación y asesinato de la estudiante del SENA, Gabriela Romero, cuyos familiares piden la máxima condena. 60 años, aunque él pase 100 años, no me va a devolver mi hija, pero me llevo la satisfacción, si mañana me muero, que él no sale más. Los familiares de las víctimas piden a las autoridades celeridad en los procesos para que la bestia del matadero pague por cada uno de sus delitos. En pocos minutos en el Centro de Servicios Judiciales se realizará la audiencia contra Levit Rúa por el caso de Gabriela Romero. Muchísima atención que se le señala de cuatro delitos, feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado, hurto calificado agravado y desaparición forzada. Me despido desde el norte de Barranquilla, Margarita Arisa, Noticias Caracol.